... Buenas noches, hoy es 23 de marzo y ayer volvimos a vivir un episodio triste en Europa. Esta vez en Londres, a manos del islamismo radical. Exacto, islamismo. No lo habrán leído en ninguna de las portadas de los grandes periódicos españoles, pero lo era. ¿Por qué no lo dicen? Bueno, porque si lo dijeran, tendrían que responder a ciertas preguntas incómodas. ¿Por qué permitimos a los europeos que haya mezquitas en las que se llame el odio? ¿Por qué los conocidos radicales por los servicios de inteligencia pueden moverse con total facilidad? ¿Por qué jamás hemos visto una manifestación masiva de musulmanes en Europa condenando un atentado islamista? Muchas preguntas, pero tendremos que hacer como nuestros políticos, mirar hacia otro lado. Yo, por ejemplo, voy a mirar ahora hacia mi izquierda, perdón, donde está Rocío Manzaneque. Buenas noches. Buenas noches, Fuster, y muy buenas noches a todos los que nos siguen desde casa. Nos centramos aquí en España, donde el gobierno ha ofrecido a los representantes sindicales, antes de sentarse a negociar con ellos en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, 280.000 plazas de empleo público y una subida salarial del 1% a todos los funcionarios. No, 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 mi pesadilla se está haciendo realidad. Más agentes de movilidad por las calles, encima cobrando más por estropear todo el tráfico y multarnos sin sentido. Eh, Rockefeller, veo que su mesa sigue aquí aparcada, ¿eh? Pues le voy a poner una multita, hombre. Ah, si me ha subido hoy al sueldo. Me siento generoso. Venga, pago yo, hombre, pago yo. Pero la mesa aparcada en otra calle, ¿eh? Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Con esta medida, el gobierno pretende conseguir que los contratos temporales de los interinos de la administración pública pasen del 25 al 8%. Vale, vale, comprendo. El gobierno que está en minoría lo que hace es ofrecer a los sindicatos que haya más empleados públicos a cambio de paz social. No está mal pensado, Mariano. Tras el agotamiento de negociar los presupuestos con el PNV, como para luego tener que plantarle cara a los sindicatos, que a eso les das un ticket de caja y te hacen la declaración de la renta a devolver. Por su parte, los sindicatos pedirán al Ejecutivo 360.000 plazas de empleo público y una subida salarial de entre el 1,2% y el 1,4%. Vale, o sea, hay una diferencia de 80.000 puestos de funcionarios. ¿Huelga a la vista? Podría ser. Pero en España llevamos muchos años sabiendo cómo tratar a los sindicatos. A un sindicalista le hará ojitos y le da una gran mariscada. O si el gobierno coloca a un fiscal torpe, sin ojos, sin brazos, sin cerebro y titulado por el CCC en el caso de las facturas falsas de los cursos de formación. Otra buena idea sería aumentar el Día de Moscosos para los funcionarios. Que con 6 al año, una hora se puede ir a la playa y luego lucir morenazo. A esta idea de reducir la... Ah, excusa, excusa. De reducir la interinidad también se ha sumado la Junta de Andalucía. ¡No me digas! Nunca me lo habría imaginado. ¿Y qué ha ofrecido la Junta a nuestros amigos, a los sindicalistas andaluces? Ni más ni menos que 40.000 puestos de empleo público. ¿Sabes lo que quiere realmente Susana Díaz? 40.000 nuevos votantes para gobernarlos a todos. ¿Y qué opinan los españoles sobre esta malvada fascistada neoliberal del gobierno de aumentar el número de funcionarios? No sé si me atrevo a preguntar. Y por eso lo he hecho yo. Así que veamos el vídeo. Nos sobran hasta políticos, como más funcionarios. Yo creo que hay bastantes ya. Lo que se necesita es que haya menos gente cobrando de que no hacen nada y pagar a los pobrecitos que no tienen dinero. ¿Crees que se necesitan más funcionarios? Pues no lo sé, quizás. Yo creo que sí. Uy, muchísimas más. Que no pueden estar jubilando a la gente y tienen que meter gente joven aparte de eso. Una bajada de impuestos, ayudar un poco. Y todos los que están en el Congreso y en el Senado, todos esos que se ven ahí, que cobran tanto, pues eso fuera. No colabora nada el gobierno, pero ni este ni creo que ningún. Esta señora del final se equivoca. A ver, Rocío, completemos esta información. Al tiempo que va a aumentar el número de funcionarios, ¿cuánto va a rebajar el gobierno las cotizaciones a los autónomos, por ejemplo, para fomentar el autoempleo? Bueno, eso no está contemplado, nada. No ha dicho nada sobre eso. Bueno, son tan eficientes que estarán dándole vueltas para hacerlo de la mejor forma posible para los españoles. Pero seguro que ya se han puesto con lo de agilizar los trámites para crear una empresa en menos de 45 días, que ahora cuesta menos crear una en Zimbabue. Pues no, Fuster, eso no está en ninguna mesa. Tantas casillas de nada. Seguro que ya están con la reforma fiscal para que las pymes no paguen impuestos de sociedades hasta que recuperen lo invertido y consigan beneficios. Tampoco. Bien, si no hay más empleo privado, ¿quién va a soportar el gasto del empleo público? Fuster, ¿por qué haces preguntas de las que ya sabes las respuestas? Es que muchas veces tengo la fantasía de que Soraya está ahí detrás, viéndome, escuchándome, queriéndome. Gracias por nada. ¿Qué quiere? Vale, ahora se lo digo. Fuster, nos confirman que Soraya está con Junqueras y que no nos está viendo, ¿vale? Pero dice Montoro, que te pongas. Montoro, dile que no estoy en casa. Tú dile que no estoy en casa. Dile que no estoy en casa. Justo acaba de salir. Justo estoy en casa. Curiosas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Curiosas, pero si ya no nos puede sorprender con cualquier declaración que hagas. Ya sabemos que lo que sea, lo que sea, lo que piensen los votantes del PP, pues ella al revés. Bueno, exactamente, no va por ahí la cosa. A mí Rejón me cae bien, me parece que es el hijo que toda madre querría tener probablemente, pero bueno, lo que me parece mal es la forma en la cual Podemos lo nomina candidato, porque lo castigan en vista alegre y resulta que el castigo es mandarlo a reeducarse al campo de reeducación que parece ser que es la Comunidad de Madrid. Cualquier madre. Perdón un momento. Hola, soy José Antonio. No grites, que no he resucitado. Digo, José Antonio, tu hijo. Ese, el de derecha, sí, el de intereconomía. ¿Cuántos hijos que se llame José Antonio tienes? Ya, bueno, oye, que mamá, que Cristina Cifuentes ha dicho que todas las madres querían tener un hijo como Ñigo Rejón. ¿Tú querrías tener un hijo como Ñigo Rejón? Y la verdad. No, no me ha secuestrado Podemos. Que no, que no he vuelto a beber. Pero sí o no. Eso, Rejón, el bolivariano. El que hizo su tesis sobre Evo Morales en Bolivia. Sí, el de la beca Black de la Universidad de Málaga, sí. Ya, entonces, ¿con quién te quedas? Entiendo. ¿El domingo hay paella? Para mí no. Te quiero... Ha colgado. Dice que prefiere a Rejón, que como se lo paga todo con dinero público, no tiene que darle paga los viernes. Hija de... Estas declaraciones de Cifuentes surgen tras una entrevista en Onda Cero, en las que la presidenta también ha señalado que le pareció mal la forma en la que Podemos nombró a Rejón candidato a la Comunidad de Madrid tras Vista Alegre 2, ya que considera que Podemos utiliza a la comunidad como una especie de destierro donde mandar al que no sirve como portavoz en el Congreso. Ah, esto es toda una táctica de Cifuentes, es muy lista. Nadie lo diría. Si la líder de un partido de derechas, de derechas, dice que un extremista de izquierda es el hijo que siempre había querido tener, todo el mundo de Podemos le dará la espalda. Más de lo que ya se le han dado. Y a Rejón no llegará a ser presidente de la Comunidad de Madrid. Si esto sigue así, a Rejón ya solo te quedará poder ser el presidente de la escalera. Siempre que tu madre te deje, a mí no me van a dejar. Y nosotros hemos querido preguntar si Cifuentes estará en lo cierto y si Rejón es el hijo que toda madre querría tener. ¿Usted querría tener a Íñigo Rejón como hijo? No, yo no. Por Dios. A mí no me gusta el Rejón. ¡Hace que tontería! No, horror. Todos. O sea, ¿nadie de Podemos querría tener como hijo? Nadie, nadie. Quiero gente trabajadora que haya nacido trabajando. La verdad es que tengo una hija preciosa, guapísima y yo no le cambiaría por nada al mundo. Yo en vez de hijo ideal diría el hijo de otra cosa. Ni a ese ni al Melenas, al de la coleta, por Dios de mi vida. Yo me quedo con Richard Gary. Como hijo ideal, marido ideal y yerno ideal. El Rejón no. Esos a Venezuela. Mujer, Venezuela no. A ver, nos caen mal, pero no queremos que se mueran de hambre. No sé, mejor Corea del Norte. Y van a ir tiesos como un palo, tiesos como... ¿Has dicho Venezuela? No, he dicho Boa Día del Monte, pero quédate, hombre, quédate. Programando ya una pequeña escapada, te proponemos una magnífica oportunidad para plantearte un plan sencillo pero completo. Visitar Boa Día del Monte, un municipio a tan solo 14 kilómetros de Madrid donde naturaleza, cultura y gastronomía se combinan para hacer de él un destino de primer orden. Boa Día es parte fundamental de la historia de España por su rico patrimonio histórico y natural, en el que destacan el Palacio del Infante, don Luis de Borbón y sus jardines, así como su espectacular monte de encinas que podéis visitar y disfrutar de diferentes modos. Visitar Boa Día del Monte es un lujo al alcance de todos. Y ya le han visto antes entrar corriendo y no, no era Usain Bolt de vacaciones, era Fernando Ballesteros. Sí, la próxima vez que digas Venezuela a Fuster, por favor avísame, porque me has pillado leyendo la columna de Roncero y ya no sé si lo que escribía era una burrada o era en broma. ¿Tú qué crees? Fíjate, nos hemos enterado hoy de que en Venezuela, por no haber, ya no hay ni gasolina. A ver, vamos a ver Ballesteros, yo conozco tu talento democrático y sé que no te gustan las dictaduras, pero no me hagas un Eduardo Inda. O sea, ¿cómo en Venezuela, que es el país con mayores reservas de petróleo del mundo, no va a haber gasolina? Fuster, créeme, hasta los periódicos venezolanos confirman la escasez de gasolina. Ayer 300 gasolineras que hay en Caracas, estaban cerradas 90 de ellas y en el resto había colas kilométricas para poder repostar. Estaba tan chunga la cosa que hubo gente que fue a meterle el avespino y se tuvo que ir a casa caminando solo con chicles. No lo pongo en duda, pero es que hay 18 refinerías venezolanas. ¿Cómo no va a haber gasolina? Venga. Fuster, no sabes nada y a veces hasta me da vergüenza que seas del atleti. Bueno, pero solo defendí una vez a Gregorio Manzano. ¿Cuántas veces hay que seguir pidiendo perdón? Hasta que en Venezuela haya pan. Te lo voy a tratar de explicar. De esas 18 refinerías, 6 están en Venezuela y las otras 12 están repartidas por todo el mundo. ¿Y cuál es el problemón? Pues que no tienen pasta para llevar esa gasolina a Venezuela. Bueno, pero has dicho que hay 6 en Venezuela. Exacto. Me gusta saber que me escuchas. Sí, ya está. De esas 6 solo funciona una. Las que no producen es porque les faltan ciertos componentes para refinar el petróleo que no se producen en Venezuela y que tienen que comprarlos en el extranjero. Y claro, de esto, Nanay, ¿captas? Capto, capto. Sigue, sigue. Me gusta que me captes. Y la única refinería, Fuster, produce el 15% para abastecer a todo el país. Entonces, ya sabemos para qué sirven las gasolineras en Venezuela. Para comprar a última hora el hielo para el botellón. Qué didáctico eres, tío. Pero vamos a ver, esto es una grave, grave, grave crisis nacional. Los ejecutivos de PDVSA, la empresa de petróleo venezolana, tienen que estar trabajando a destajo para que todo vuelva a la normalidad. Pues eso dicen. Bien, el vicepresidente de PDVSA ha garantizado el suministro, ya que según ellos el desabastecimiento es por errores de repostaje y no porque no haya gasolina en Venezuela. Hemos conseguido la imagen de cómo los técnicos de PDVSA están trabajando a destajo por Venezuela. Con un choque de despliegue de actividad. Un camión cisterna como solución de la escasez de combustible. Pero si eso no da ni para rellenar mecheros, pero venga. Ojo, que está apuntando algo, está currando, por lo tanto. Bueno, para que luego digan que no curramos los españoles, que no me lo yoque. Y has visto, el mismo tipo te lo rellena, te lo apunta y te lo conduce. Y explícamelo, ¿por qué todos los funcionarios llevan la misma camisa revolucionaria? ¿No se dan cuenta de que ese color no combina con nada? Pues hablando de ropa que no combina con nada. No, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre el tema de la gasolina, pero sí que se lo ha pasado en grande en Yaracuy. Mira, mira. Lo bueno es que vino sin barriga. Vino adaptada sin barriga. Viendo esto, lo extraordinario es que Venezuela no esté hundida en el mar. Mejor que se quede en tierra, porque este no se hunde en el mar. No ves que con la grasa flota. Desgraciadamente. Oye, Ballesteros, hemos ya pasado el católogo, que sería nada de comenzar a decir palabrotas. Ni se te ocurra, Fuster, que te tengo idealizado. Qué cuqui eres, chico. Bueno, pues nada, lo dicho, se han llegado hasta aquí. Mira la cámara ahí. Gracias por nada. No recuerdo la literalidad de lo que se dijo. ¡Gracias!